Muy buenas noches, aquí nos tiene de nueva cuenta en su programa Cultura y Política, como usted ve ahora, no traigo papeles, no traigo nada, no hace falta nada. Está con nosotros un viejo amigo, ya no tan jovencito, pero somos casi de la misma edad, nos conocimos, imagínese usted cuando éramos chavitos, adolescentes, vivíamos los dos en Mioki, y después la actividad política, como usted lo quiere llamar, nos volvió a reunir, así que es un placer para mí presentarle ahorita, pero antes de eso, ya para ocupar todo el tiempo, vamos a tomar una fotografía y luego enseguida va a ver usted un video de menos de dos minutos, ahí tiene usted la fotografía de nuestras manos, artesanías y productos regionales, un evento patrocinado por el municipio de Chihuahua, que yo se lo quiero destacar nada más por una cuestión. Nosotros nos hemos dedicado a promover de que sean los propios municipios, ahí tiene usted el video, mire, realmente caminé con la cámara dos minutos, una serie de productores, productores locales, productos artesanales, en la que realmente promueven los productos locales, que es lo que nos interesa a nosotros en cultura y política, promover a los agricultores, a los productores locales, y en este caso le tocó al municipio de Chihuahua hacer ese tipo de promoción, y nosotros con mucho gusto lo anunciamos de manera de promover todos aquellos actos, todos aquellos eventos que el municipio, el gobierno estatal y el gobierno federal, fomenten la producción artesanal, porque realmente es urgente, es urgente en especial, sobre todo el tema que vamos a tratar ahora, el apoyo sincero, oportuno y eficaz al agricultor mexicano. Bueno, ya basta, vamos a avanzar en los temas que vamos a tratar ahorita con nuestro viejo y querido amigo, precisamente en el sentido de que tenemos que desterrar, pero ya a los coyotes y a los intermediarios, para que el agricultor mexicano tenga un modo más honesto, con más capacidad de trabajo, y que su trabajo sea de una manera efectivamente bien remunerado. Pues ya, ya le platiqué, ese es el tema, y permítame presentarle a mi viejo y buen amigo, Mario Lerma de Mioqui. Mario, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. Estoy contento de estar aquí contigo después de... ¿Cuántos años tenemos de conocernos? Toda la vida. ¿Te dio clases mi papá? Toda la vida, sí, tu papá me dio clases. Mi papá fue maestro de educación musical en Mioqui, allá en los 68, 60 y tantos, y después en la década de los 70, se fue a la famosa prepa 20-30 de Delicias a dar clases, y en aquel entonces, cuando nos conocíamos, Mario y yo, mi papá organizaba estudiantinas. Sí, eventos sociales. Eventos sociales, musicales, y de ahí... Culturales. 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 Y de gran... Así es. Mario siempre ha sido un agricultor de toda la vida, y por vicisitudes de la vida, de la política mexicana, pues ahora él es un activo, un activo líder social, es actualmente líder estatal de la UNTA, Unión Nacional de Trabajadores de la Agricultura. Bueno, pues sí, Gerardo, la verdad, azares del destino nos tienen este punto, ¿no? ¿Contentos? Bueno, por azares del destino y de muchas situaciones, y de ver cosas injustas con el campo mexicano, con el campo de Chihuahua. Bueno, pues, me invitaron, empezamos a formar grupos de oposición a estos podridos gobiernos que hemos tenido. Es la palabra correcta. Es la palabra correcta. Estos podridos gobiernos que aún están aquí en el poder, en Chihuahua y en el país, han sido muchos años de lucha, de hacerles propuestas e iniciativas profesionales, técnicas, y jamás han querido atender nuestras propuestas. Hemos batallado mucho con ellos. Y bueno, este primero de julio, el pueblo mexicano les dio el primer revés social, que ya merecían en todos los rincones del país y del estado de Chihuahua. Así es. Pues miren, vamos a dividir el programa en tres segmentos. Primeramente, vamos a hacerle preguntas a Mario sobre la situación de los agricultores a nivel nacional, y después el segundo segmento a nivel cómo está el campesino chihuahuense. Y al final, vamos a verlas posiblemente, bueno, no posiblemente, vamos a tratar o de visualizar las posibles opciones que tiene el campesinado con el nuevo gobierno de Morena. Así que, pues realmente, pero antes que nada, primeramente yo quiero, le voy a hacer un par de preguntas a Mario para que usted distinga nítidamente la diferencia entre la UNTA, el Barzón y la CNC, la Confederación Nacional. Bueno, para que no se confunda y no vaya a decir usted que es uno de los más, es otro rollo muy aparte. Muy diferente, totalmente. Dinos qué diferencia entre estos tres organismos. Bueno, la UNTA, la Unión Nacional de Trabajos Agrícolas en México, con nuestro millón de agremiados en el país, imagínense, una organización autónoma donde no tenemos ningún color de ningún partido político, donde no somos aliados de ningún gobierno, donde verdaderamente somos autónomos. No nos compares con esas otras dos organizaciones, que no quiero hablar mal de ellas, no es mi punto, pero la UNTA es la mejor organización, la mayoritaria en el país, y sobre todo, a mucho orgullo, la de resultados técnicos y de producción. La más representativa de los agricultores. La más representativa en todos los rincones del país es la UNTA, la más fuerte. Para que se den una idea, 20 veces más fuerte que el Barzón, 20 veces más fuerte que la CNC. Bueno, la CNC ya es un cadáver. Yo creo que ahí nos vamos, yo creo que 40 veces más, no, 50 mayor que la CNC. Y más 20 que el Barzón. El Barzón fue despedido, fue corrido del FAC. Qué bueno que me... Por no cumplir con los lineamientos autónomos que el FAC, el Frente Auténtico del Campo, donde la UNTA es parte. Es la UNTA, la CIOAC, la CODUC y el MST. Entonces, fue corrido por... No me concierne a mí decirlo, pero no cumplió con los lineamientos, sobre todo, de honestidad y de responsabilidad. Sobre todo la representatividad real en todos los puntos del país. Exactamente. Y lo corrieron. Así que la UNTA es la que parte el queso. La UNTA es la mayoría. O la que realmente representa a los agricultores. Así es. Que es lo más importante que tú destacaras. La UNTA es lo más fuerte en el país. ¿Cómo andamos a nivel nacional? Ya sabemos que ya México es el primer... El principal país importador de maíz. Sí. Es algo... Recordemos un poco haciendo historia desde que Salinas de Gortari, como presidente de la República, bueno, pues le dio al traste, le dio la estocada, le dio el puñalazo al campo mexicano. Desde ahí empezaron a desmantelar todas las infraestructuras, todas las dependencias de gobierno dedicadas al campo, las fueron maniatando, las fueron deshojando, las fueron eliminando por así convenir los intereses de esos grupos neoliberales que poco a poco se fueron quedando con toda la infraestructura del pueblo mexicano y es una tristeza que se hayan quedado con todo. Con todo se quedaron. Con la productora nacional de semillas, con Fertimeis, con teléfonos de México, con los trenes mexicanos, con petróleo, ya se lo andan acabando. Quieren hasta quedarse con la luz eléctrica, hasta privatizar el agua. Bueno, no tienen llene estos gobiernos podridos del PRI y del PAN. Definitivamente, es una gran verdad. Nosotros, fíjate, déjame decirle, le estoy hablando de 1980. Así es. Su servidor fue asesor jurídico de aquel entonces de una empresa de venta de tractores Massey Ferguson, la famosa Melsa. Así es. El señor Luis Romero, pues una persona pues muy, muy responsable. Entonces, pues me dio la oportunidad de conocer a los agricultores, conocer las fechas, temporadas de cosecha, de pagos y todo eso. Y veíamos con tristeza, Mario, que en aquel entonces algunos agricultores cuando se les liquidaba la cosecha y todo eso, lo que hacían era comprarse trocas del año y pasarse pisteando en el Zaratoga. Sí, hubo mucha perdición. Empezaron a saber ahí, sí, sí. Y luego, vivimos en carne propia la problemática de muchos agricultores, Mario, como abogados, ¿verdad? Obviamente, ya no en ese sentido, del coyotaje. El coyotaje. Ese cáncer que tiene a los agricultores en la miseria en México. Y sobre todo, estos gobiernos podridos que han existido hasta la fecha fueron hincándose ante el poder económico de los vecinos del norte para tomar los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y de todo ese gobierno neoliberal para que México fuera exportador únicamente de aguacate, de tomate, de algunas cebollas, chiles y que todos los granos fueran importados por varias partes del mundo y nos dejaron desvalidos totalmente. No pudimos volver a asombrar sorgos, trigos, todo lo que, avenas, todo lo que se producía, más que los forrajes, más que los forrajes para el ganado de Chihuahua. Ha sido una tristeza. Les dijimos desde hace más de 20 años hacia dónde iban a llevar al despeñadero del campo mexicano y fíjense, parece que hubiéramos sido adivinos, nos llevaron al despeñadero. Vean en qué está el campo mexicano. En una horrenda. Qué bueno que comentas ese despeñadero, porque realmente, como te digo, pues conviví en aquellos tiempos con los agricultores por mi plan de asesor y yo les decía, pues agarren la onda, primero pagan el tractor, el arado y luego después se ponen a pistear. No, es que era una corrupción completa, Gerardo. Era, si la cabeza se está mal, pues los brazos siguen. Sí, sí, pero a nivel nacional, el Tratado Libre de Comercio afectó o benefició al agricultor mexicano? Afectó, totalmente. Totalmente. Totalmente afectó, los únicos que han exportado son un grupo de elegidos, un grupo de iniciados o iluminados que todavía se creen y dieron al traste y tienen en la miseria a 50 millones de compañeros campesinos en todo el país. En la miseria. A no poderse... No, no, lo vemos realmente. Mira, porque a mí me da mucha tristeza por ejemplo cuando vemos fotografías o videos de países asiáticos europeos en la que los cultivos son inclusive en los cerros. Sí. En los cerros y nos damos cuenta que los propios gobiernos son los que estimulan y impulsan ese tipo de de agricultura con tal de ser autosuficientes. Así es y acuérdense que el desorden empezó en el gobierno de Salinas, luego pues ya se vinieron los mismos, ya fue Fox, fue Calderón, fueron todos los que... Pues sigue la misma... Sigue la misma cochinada en el poder. Sí. Una cosa que yo quiero ser insistente dentro del tema nacional y que quiero que Mario sea más más explícito, más ahí. Nos dimos cuenta, Mario, muchas veces que inclusive los propios secretarios de Estado, los propios gobernantes, gobernadores o presidentes inclusive se asociaban con las grandes empresas precisamente para estimular el coyotaje. Fíjate, traían granos desde Ucrania, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, carne, desde Australia, ganado. O sea, eran unos negociazos que han seguido haciendo a costa del dinero de todos los mexicanos y de los chihuahuenses que ese recurso debería haber sido para que todo fuera progresando integralmente en las comunidades, en el campo de Chihuahua y en todos los rincones del país. No, son unas cuantas familias y México logró poner los primeros lugares de millonarios de tener las 10 familias más más pudientes entre los 100 más ricos del mundo, ¿no? Con toda esta corrupción que hicieron. Como consecuencia del coyotaje. Como consecuencia del coyotaje. ¿Qué es lo que hace un tal respecto, Morio? Un coyotaje y el acaparar todos los recursos del gobierno y tener los contratos para unos cuantos. Pues imagínate, ¿no? Tanto es coyotaje en los servicios como en los insumos como en los productos agrícolas. Es lo mismo. ¿Qué sucede con... Yo recuerdo que, por ejemplo, vamos a poner el producto de primera necesidad, frijol. Un frijol que es un producto nacional de necesidad... Típicamente mexicano, ¿se puede decir? De origen mexicano. De origen mexicano. De origen mexicano. Es uno de los únicos granos de origen mexicano. Qué bueno que lo precisas. Y el maíz también. Obviamente, sí. Y, ¿quiénes han ganado? Los que lo acopian, los que lo pasan a las empresas y no más ellos ganan, el productor sigue en la miseria hasta este momento. Es una tristeza que estos gobiernos no hayan entendido. No hayan entendido. Y si hacían problemas de subsidios en semillas, en insumos, pues, ahí los grandes consorcios se llevaban la tajada grande a expensas y a cuesta de los productores, de la mayoría de los productores. No sé si te acuerdas. Vamos a hablar ya, vamos, ahora sí vamos a mezclar el nacional con local. Hace algunos años la empresa Sabritas rentó hectáreas, miles de hectáreas allá en el noroeste. En Casadrandes. Sí, exactamente, sí. Para que veas. Y luego, pues, explotó los mantos acuíferos a diestra y siniestra. Hubo algunas asociaciones que se inconformaron, pero los tiraron a Lucas. Así es. Digo, me imagino que así sucede. Así sucedió en todos los productos. En todos los productos. Ese es el ejemplo que tú estás poniendo. Sí, señor. Así fue todo en el trigo, en el sorgo, en las cebollas, nomás unos cuantos lo manejan a exportación, en los chiles, en los tomates, el aguacate está controlado. A veces el aguacate... Todo, todo, todo. Entonces, aquí en Chihuahua, pues, quedamos a expensas de los grandes productores a que todas las tierras de cultivo del sistema 05 en delicias, desde Camargo hasta Cárdenas, y que es el más importante agrícola en el estado. Bueno, pues, ahí desaparecieron todos los cultivos de granos para producción y comer y lo que es la soberanía alimentaria. Ahí se siembra para forraje para los animales de las grandes lecheras y los grandes lecheros que hay en Chihuahua. Fíjense nomás. Nosotros hemos subsidiado por años a esas gentes vendiéndoles la alfalfa, el maíz en silo. ¿Qué es un maíz en silo? Bueno, pues, en verde, con ya un elote, lo tritura una máquina, lo hace pedacitos y se lo van a comer a las vacas mientras nuestro pueblo sigue con hambre cada vez más. Queriendo... Y las vacas comen mejor que el pueblo de Chihuahua. Me la está ganando, pero realmente coincidimos en esa cuestión. ¿Sí o no? Sí, sí. Y unos cuantos engrosando las chequeas. Por ejemplo, cosas que inclusive... Pues, ahorita andamos en crisis financiera, pero de todas maneras era una forma de pasársela bien. Ahorita, por ejemplo, si usted va a un supermercado y se quiere comprar un kilo de riba hay, un corte, son 250 pesos. ¿Te imaginas? ¿Quién lo va a comprar? ¿Quién lo compra? Yo no lo compro. Yo ya me fui a las chuletitas del 7, del 0 otra vez ahí. Sí. Y también andan caras, ¿eh? Gracias, gracias. A ver, Ramón, si nos ayudas ahí con una sudadita aquí para... una cervecita aquí para... para Mario para que se ponga más valentón. Agua de malantea. No, no se crea. No, no, el agua que nos la están robando allá en Mioqui, la geniquen, No de esa no, por favor. Años de conocernos, años de representar a los agricultores, pues ya nos hacía falta que viniera Mario, pero mira, te voy a decir quiénes está viendo, Mario. Silvia Pérez, Víctor L. Ruiz, Silvia Hermendari, Héctor Bernal, Alejandro Leiva, Ramón Pérez Esparza, Lucy Gómez, Lucy Gómez, nuestra regidora independiente en Mioqui. Órale. Un abrazo, un saludo a todos. Un saludo a Lupe Granados, Edgar Itamar y Rivera García, nuestro periodista de lujo del diario de delicias. Edgar, un saludo, tengo muchos, muchas lunas que no te veo, Edgar. ¿Perdón? Muchas lunas que no veo, Edgar. Ah, para que vea. Aquí te está viendo, aquí nos estamos viendo ahí. Gerardo Paso, nuestro tocayo, un saludo afectuoso, Mario E. Álvarez García, Ramón Estrada, Francisco Flores Legarda, Knis Rodríguez, José Daniel Aguirre, Olga Coronado, Carlos González y nuestro amigo Isaaccito Rumpelstinki. Ya me estoy acostumbrando a nuestro nombre. Vamos a verlo más adelante. Pues mira, esas son las personas que por lo pronto nos están viendo. Tenemos mucha cobertura y andamos arriba del 58, válgame Dios. Carla Borja nos está viendo. Saludos, Mario, gran dirigente. Te mando saludos. Un abrazo, Carla. Pues mire, esa es la triste realidad del campo, desde que yo era, pues apenas iniciaba mi cuestión de la litigada y siempre, pues te acuerdas de Luis Romero. Sí, cómo no. Es un buen hombre. En esos tiempos se trataba de aportar, eran los primeros créditos que se les daban a los agricultores con los tractores Massey y Ferguson. Sí, recuerdo. Y luego ya llegó todo lo que estamos platicando. Mario, una cosa que acabas de comentar ahorita, me preocupa mucho, eso obviamente entiendo que la introducción de productos extranjeros a mejor precio el dumping que le llaman ahí, producto que ya se va a caducar y que lo quieren vender rápido. Las carnes que no sirven allá en esos países. Que no lo compran allá. No las mandan aquí. El pollo es desecho para ellos. Desecho de carne de cerdo. Así es, sí. Las harinas que ya tienen muchos años almacenadas en los graneros de los países, nos las mandan para acá. Nos las mandan para acá. Pero yo quiero comentarte algo. En los últimos años he tenido esa inquietud de... Pero como tú dices, llegamos a la misma situación. El gobierno estatal y el federal simplemente no hacen nada para proteger al campesino. No hicieron nada. Yo recuerdo algunas veces en que yo iba a Delicias y la gente se quejaba de que, por ejemplo, en las cosechas de chile jalapeño cuando ya estaban a punto de venderlas se desplomaban los precios en el mercado. Todavía la cebolla la han estado metiéndole la rastra a algunos compañeros. ¿Qué pasa ahí con eso, Mario? Bueno, las mafias. Hay mafias. Las mafias. Hay mafias ahí en la central de Abastos. Nomás entrales, verás. ¿Pero qué manera? ¿No te compran? No hay manera, no hay planes de... No hay planes. Tenemos un gobierno sordo, ciego, un gobierno inútil para el campo mexicano y que deberían de entrarle ahí y poner orden en los centrales de Abasto para que todos tuvieran oportunidad en todos los rincones del país haciendo un calendario de producción y de recursos para que los alimentos buenos llegaran de todos los rincones tanto de Chihuahua como de cualquier punto a México y que se repartiera todo. Y evitar la importación. Y evitar la importación y el coyotaje. No, no existe eso aquí en México. Pero... Increíble, ¿verdad? Increíble. Es increíble. Los abocates a 60, 80 pesos del kilo. Hay frutas exóticas que están a más de 120. ¿Quién las prueba? Obviamente, vamos a ver, pero si no lo compro, por supuesto que no. Yo muchas veces cuando compro manzana me espero que salgan las ofertas de que lo bajen a 20, 30 pesos. ¿Imaginas el que vive con el salario mínimo? Imagínate. No prueba nada. No, no, no lo compra. No, no, no. ¿Qué está comiendo esa familia en Chihuahua? ¿Qué comen la gente pobre en Chihuahua? Ahorita venimos estrujados porque le hemos pedido al gobernador un programa de alimentación emergente. Hemos batallado con este gobierno es con el que más hemos batallado. Tenemos cuatro gobiernos que nosotros propusimos un programa de alimentación digno, digno, con dignidad. Fíjate lo que y lo logramos hasta ahorita lo defendemos. Sí, señor. Si recuerdan, hace unos meses nos metimos a banderazos ahí al Palacio de Gobierno porque estaban las puertas y ya tenía un evento el gobernador y hubo un sipisapi ahí en la puerta y se lastimaron a una compañera a una de las manos a sus manitas y se enojó nuestra gente y pues le dieron unos banderazos en la cabeza a los guardias del gobernador la gente de la UNTA y nosotros no venimos a agredir ni a crear violencia pero sí no vamos a permitir que ningún guardia ningún policía quiera abusar de nuestra gente entonces nos metimos al Palacio y sí recuerdo sí recuerdo sí recuerdo obviamente los medios le dieron mucha cobertura La UNTA es autónoma y la UNTA no se presta manejos oscuros de ningún tipo con nadie ya ves como el gobierno del Cesarín Corral está tratando a la gente de la caseta de Sacramento así es también también estamos ahí ahí también estamos ahí apoyando a toda la gente desde las 35 colonias un saludo al ingeniero Fernando Flores un abrazo a Fernando a Víctor a los compañeros de ahí de Sacramento y de Ocampo desde Ojo de Laguna hasta Sacramento estamos actuando muy muy duro por ahí apoyando a toda esta gente pero que es este programa de con dignidad una alimentación bueno nosotros propusimos con aquellos gobiernos a ver entréganos un no es una dádiva ni es una limosna ustedes son administradores de los dineros de nuestros pueblos ahorita no hay trabajo allá en el campo y en las comunidades ustedes tienen la obligación de comprar frijol darlo y repartirlo en las comunidades donde no hay trabajo donde hay una grande necesidad ustedes no están dando nada o sea no ni siquiera es dinero de ustedes y lo logramos entonces ahora con el gobernador le estamos proponiendo con dignidad es un costal por familia de 40 45 kilos que les dura medio año un alimento digno limpio mejor que el que compran en walmart así de sencillo y llega obsequiado y ya la familia el dinero que tienen para trabajar en la semana pues ya pagan la luz o mandar el muchacho a la escuela de perdido para sus gastos elementales los gastos elementales ese es un programa que la UNTA tiene manejando muchos años con dignidad no vamos ni estamos dispuestos a aceptar despencitas que hace que hace sido el lastre y ha sido la verdad una bofetada y un insulto para nuestra sociedad mexicana y el campo mexicano que estos gobiernos podridos han mandado muchos años esas despencitas para que sigan votando por ellos nosotros no lo aceptamos pues no lo aceptaron tampoco ya ves que arrasó Morena precisamente porque ya el descontento ya es más pero Mario yo quiero déjame yo voy a insistir en eso nomás vamos a volver a saludar aquí déjame ver donde me quedé Olga Coronado Carlos González nuestro buen amigo Carla Olga Coronado saludos a Mario Lerma Adolfo Medina nuestro excandidato independiente un saludo te manda saludos te manda saludos Adolfo Mario Francisco Valente muy bien un abrazo yo quiero que yo quiero que volver a insistir porque ese tema si si es es toral y es muy importante la falta de apoyo del gobierno federal y estatal eso obviamente que es más que obvio pero yo quiero que me repitas le repitas mire vamos a ver vamos a ver la cámara uno a Mario queremos que nos repitas otra vez cuál es ese proyecto de UNTA para que el gobierno apoye compre distribuye frijol y la gente tenga cuando menos recursos indispensables para sobrevivir muy bien aquí tiene la cámara uno nosotros estamos proponiendo así como somos los más aventajados en todo el país y tenemos proyectos productivos en todas las comunidades en todos los rincones del país y aquí en Chihuahua estamos naciendo prácticamente tenemos cuatro años invirtiendo los recursos del gobierno federal a través de la UNTA y estamos ahorita en las comunidades hay familias nuestras están produciendo queso están sus salas de ordeña en sus animales tienen sus bodegas para que almacenen sus granos sus 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 forrajes estamos creando hasta tortillerías hasta panaderías hemos puesto estamos creando verdaderamente trabajos que impactan en la economía de nuestras gentes en las comunidades lo que ningún gobierno ha hecho jamás ni en todos los puntos del estado lo está haciendo la UNTA así de sencillo si no a las pruebas me remito presentenme proyectos funcionando de algún gobierno que diga este proyecto está funcionando y está ocasionando una economía en la comunidad y la gente está viviendo de esos proyectos fue un desorden de todos estos gobiernos durante todos estos años de que todos esos recursos los agarraron unos cuantos se los embolsaron se fueron de viaje los metieron para otras partes jamás hicieron los proyectos productivos algunos algunos no todos no se me vayan a enojar pero la mayoría gastó ese dinero o simple y sencillamente se lo robaron en contubernio con funcionarios de los diferentes niveles de gobierno entonces por eso no funcionó por eso la economía está maltrecha en los en el campo mexicano y en el campo de Chihuahua pues definitivamente mire qué bueno que Mario lo confirma nosotros siempre hemos denunciado un descarado contubernio entre los gobernantes en turno y los grandes empresarios en las que le dicen échame la mano con esto aquí yo te doy una lanita y es tan fácil de acreditarlo eso Mario que nomás ves tú las casas de la gente de los intermediarios de los coyotes que 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 es un insulto es un insulto realmente porque realmente no sabe uno ni cómo se llama ni cómo lograron ese dinero bueno si lo sabemos a costa de de manejar comprarle las cosechas a bajo precio de los agricultores tener ahí el apoyo oficial y venderlo caro en las en las etapas o en las épocas oportunas así es esto es muy sencillo no hay que descubrirle el hino negro fíjense nomás en Cuba es muy sencillo en Cuba sectorizan la producción por regiones y te dicen aquí se va a sembrar tanto de maíz acá de frijol acá de papa y acá todo eso entonces nadie se sale de ahí todo con respeto con sobre todo cuidando el la ecología aquí los grandes productores les vale echan unos venenos que ya no se usan en ninguna parte del mundo y están envenenando a nuestra gente los mantos friáticos lastimando el aire y nadie hace nada eso es lo que te voy a decir le voy a hacer la pregunta porque me están ganando las preguntas aquí el invitado Mario te han criticado mucho 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 estamos al para que veas que te seguimos la huella ahí ¿qué pasa con la empresa Geneck no pues ahí imagínense estos podridos gobiernos creo que corrieron hasta la prensa ¿no? eso nos platicaron cuando la inauguraron le dijeron a los de la prensa ahora sí órale váyanse ahí un poder mundial enorme no han querido yo fui a la reunión porque soy parte del módulo 9 de los agricultores de mioc y ahí estaba el gerente de la Geneck y ahí delante de la asamblea le pedí desgraciadamente la cobardía y la deshonestidad de algunos productores pues no 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 quisieron hacer eco en mis palabras y sobre todo el contubernio o no sé qué pensaban ¿no? pensaban que el PRI y el PAN iban a ser inmortales y ya vieron que se fueron al cementerio los dos entonces bueno pues ahora vamos a estar pendiente con lo que siguen y si no pues también les vamos a dar también vamos a seguir escuchando ahí con eso así es si no cumple este gobierno que viene la UNTA va a ser la primera organización en brincarle a la al al plano y eso lo lo van a ver lo van a ver este ya estamos organizando la primera manifestación nacional antes de que termine nos avisas con tiempo para este año vamos a simbrar el corazón de la república con más de 200 mil almas en el zócalo de la ciudad de México para que entienda este podrido gobierno de Peña Nieto que ya se va que no cumplió y todo este desorden que tienen aquí en Chihuahua los gobiernos del PAN y que entienda el gobierno nuevo que también lo vamos a simbrar si no ayuda a nuestra gente del campo mexicano y entonces ya en ese en ese panorama vamos a entrar ya al tercer segmento cuáles son las posibilidades cuáles son las perspectivas del gobierno amoroso de López Obrador en cuanto al apoyo al agricultor mexicano vienen muchas modificaciones en varias secretarías estamos así alerta primero sí eso es lo primero ¿verdad? cambio de personajes cambio de personajes y fusión de varias dependencias federales de gobierno sí en los estados pues todavía no les cae el 20 de que ellos van a ser los que mandan todavía no les cae el 20 aquí quieren seguir con la misma forma con la misma temática con la misma logística y no desde aquí les digo están equivocados o se acomodan o ya sabrás la otra palabra ¿no? sí sí aquí se acomodan en el auditorio ya con pocas palabras sobre todo ser sincero entonces el gobierno federal que viene tiene varias expectativas a mucho orgullo en el consejo nacional de la UNTA y del FAC del cual venimos la semana pasada vamos a estar muy pendientes del anteproyecto de nación de López Obrador pero también le decimos categórico a la gente de Morena la UNTA tiene un proyecto mucho más avanzado y mejor en algunos segmentos habrá que sentarnos con ellos decirle mira aquí tu proyecto sí nos conviene pero aquí no aquí entra el de nosotros vamos más avanzados nosotros que Morena la UNTA fácil y de los eventos que tuvo López Obrador aquí en Cuauhtémoc sobre la productividad agrícola y todo esto también participó UNTA sí sí también participó UNTA ¿cuál es el punto de vista de UNTA respecto a esa? vamos a coger lo que de ellos lo que nos convenga al campo de Chihuahua pero todavía no tienen todos López Obrador un programa ya más no todavía te digo ahorita apenas están llegando las reglas 2019 de todas las dependencias federales hoy nos llegó uno a la oficina de UNTA la estamos viendo porque vienen muchas modificaciones para el campo mexicano bueno pues vamos a ver pero vamos a ver y que cumplan sobre todo sí sí pues lo más importante es que lo cumplan los proyectos pues ya estamos hartos sí ya estamos de promesas hasta arriba promesas incumplidas y todo eso el campo mexicano ya no aguanta tanta mentira tanta desfachatez tanta hipocresía tanta simulación de todos estos gobiernos podridos que se han enriquecido a base del esfuerzo del pueblo mexicano el cuerno de la abundancia todavía no se lo acaban está fuerte vamos a darle tenemos esperanza que con este gobierno le vaya mejor al campo mexicano y al campo de Chihuahua vamos a esperar te manda saludos Saers Cruz saludos desde Naica a Mario Lerma vámonos sí cómo anda la gente de Necesito 05 en cuanto a trabajo y a productividad Mario pues mira desgraciadamente son unos cuantos desde hace ya más de 20 años les dijimos que la política y la economía agrícola estaba mal diseñada nunca lo quisieron nunca nos quisieron hacer caso ¿qué sucede? siempre te criticaron siempre me criticaron y nos criticaron el por qué defendíamos los árboles por qué defendíamos el agua por qué defendíamos todo de los cuales unos cuantos estaban enriqueciendo porque ya se acabaron los árboles y el agua se la están acabando entonces toda esa situación del campo mexicano pues unos cuantos los que se pusieron abusados porque también de los grandes productores muchos se divirtieron y gastaron todo pero los que conservaron lo que pudieron acopiar pues esos son los que están flotando los demás se acabaron les dijimos los ejidos los fueron desapareciendo por las grandes corrupciones de todas esas autoridades amañadas que ha habido en los ejidos lastimando a los más débiles y acoplando en unas cuantas manos los ejidos y las grandes tierras todo se ha ido conjuntando en unas cuantas manos cada vez más la gente se va a Estados Unidos la gente vende sus derechos de agua vende su tierra y todo se va acaparando debe de haber en este gobierno de López Obrador una iniciativa que corrija y pare eso para que la gente y en el campo de Chihuahua y en el campo de México tenga una seguridad en la tenencia de la tierra y una seguridad en el desarrollo e integración en la producción con créditos baratos y a dónde vamos a vender y a quién le vamos a vender y cómo le vamos a vender no andar comprando en el extranjero todo lo que estamos y sobre todo lo más importante que ha faltado que eso sí ha sido pues un balazo para los agricultores garantizar el precio de la cosecha acuérdate que muchas veces al rato pues nomás sacas para los insumos y te quedaste cero eso de quitar los precios de garantía fue una tremenda torpeza de algunos que se dejaron pero no fue torpeza por los grandes gobernantes que se coludieron un plan con maña como decimos nosotros con los grandes compradores y vendedores que esos son los que ganan desgraciadamente sí, sí es una tristeza fíjate que fíjese que decirle que es lamentable nosotros lo vemos vemos a algunos agricultores a veces que se toman ahí la plaza de armas y se ponen a vender sus bolsitas de frijoles sí y realmente pues estamos hablando ya de un nivel de subsistencia sí de supervivencia en la que realmente si les bueno, claro que les compramos ¿verdad? pero tú dices tú pues que tanto pueden generarles unas bolsas de frijoles cuando lo importante es como tú dices que el gobierno canalizara esa producción al mercado y le dijera pues para tal día vas a tener cuando menos porque no ha habido honestidad en el gobierno no ha habido honestidad en los que acopian los granos y no ha habido honestidad en la distribución de los recursos todo ha sido una corrupción y unos cuantos han ganado qué tristeza pues ojalá ojalá mira yo lo nosotros lo hemos comentado Mario tenemos pero mira primeramente Lencho Lozano un saludo viva la unta saludos Mario Lerma nuestro dirigente la lucha sigue para que veas realmente nosotros de cualquier manera debo decirle que hasta moralmente de la minería maravillosa siempre hemos apoyado a Mario la cuestión es que pues andamos andábamos en ondas diferentes pero ya a partir de hoy se lo voy a decir lo vamos a poner a usted como testigo cultura y política se pone a disposición de unta como un medio para que la ciudadanía chihuahuense y del país en un momento dado conozca los avances que pudieran tener estos proyectos presidenciales en la que realmente pues son miles de productores los que están esperando que sea una realidad fíjense la unta es la única organización en el estado que ha traído tractores es la única organización que ha estado repartiendo paquetes de gallinas de conejos de de todo los huertos los huertos familiares a gente que verdaderamente lo necesitan las comunidades hemos hemos luchado en Zagarpa Nacional allá en México a abrir el compás porque allá piensan que Chihuahua es rico allá tienen otra visión de Chihuahua piensan que no al sur no 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 la verdad que hay mucho más pobreza aquí en varias áreas del estado mucho más pobreza que cualquier rincón del sur del país definitivamente debemos de precisarlo realmente la gente que vive los mexicanos del sur a los del norte pues tenemos una mentalidad muy diferente tenemos un concepto más americanizado podríamos decir sí sí más bien pero realmente fíjate yo me acuerdo Mario y lo recuerdo con tristeza o sea en aquellos tiempos se me hizo divertido a ver pásenme la cámara dos aquí jovenazo aquí eso no nos deje ahí tan abandonados ahí yo recuerdo hace muchos años y en aquella época Mario pues se me hizo muy divertido y se los voy a platicar porque no es la primera vez que lo comento pero te lo comento tú que viajas mucho al sur y conoces todo eso yo en aquel entonces participaba como asesor del verde y el dirigente estatal el dirigente nacional en aquel entonces el niño verde pues para hacer sus cosillas sus trampelías sus trampelías hacía hacía las reuniones nacionales asambleas en lugares inhóspitas pues para que la disidencia no fuera en Puerto Escondido por ejemplo no pues allá en Chiapas todos los pueblos entonces el dirigente estatal me dijo vas no le digo yo mejor voy a los antros aquí que voy a andar haciendo yo allá tan lejos de él y le voy a perder el tiempo te van a desaparecer y cuando regresó porque nos teníamos que regresar juntos pues obviamente oye que 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 no me subí a un avión me subí a una nave del tiempo ah cañón ¿cuáles son esas? o sea al lugar en el que fueron ah órale era como allá de épocas prehispánicas sin carreteras sin nada ahora te llevaron a Chichen Itzá no recuerdo el lugar pero yo sí sé que era un lugar de Chiapas y obviamente se me hizo divertido digo ah caray hasta dije pues que no fui pero no 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 pero ya con el tiempo cuando la problemática de la pobreza vemos que hay gente que todavía vive como en época de prehispánica sí y luego otra cosa más interesante que me preocupa mucho que realmente pues también son políticas infames de los gobernantes Mario en Oaxaca hay 500 municipios así es 527 ¿cuándo van a crecer esas poblaciones? nunca imagínate en casi menos la población de Chihuahua 500 elecciones municipales y con y con los estos costumbres usos y costumbres sí usos y costumbres indigenistas pero aquí la cuestión era precisamente lo que nosotros vamos a iniciar ya la próxima semana aquí en Red Producciones la idea de potencializar las administraciones municipales si el municipio no crece no ayuda ni al agricultor ni al ni a la gente y los únicos que se benefician son los burócratas municipales a ese grado hemos llegado híjole caray así que realmente pues y luego que le volvieron a dar el voto sí fíjate primero tenemos nosotros el caso estuvo aquí estuvo con nosotros el licenciado Francisco Sánchez secretario municipal de Parral y nos estaba diciendo precisamente que una forma de optimizar y de crecer el municipio es optimizar el gasto público así es porque de otra manera hay muchos municipios Mario que tú lo sabes en que casi el 80 al 90% del gasto público se van gastos de gasto corriente que le llamamos sueldo vacaciones primas entonces se quedan sin dinero prácticamente y no hacen nada y te lo digo porque realmente el agricultor está así también entonces los agricultores cuando tienen la opción o la posibilidad de volver a sembrar porque es un riesgo sembrar en México así es entonces ya ya les andan embargando les andan cortando la luz la comisión federal de electricidad que es un problema muy grave ¿qué hay con eso de la comisión federal de electricidad Mario con el agricultor chihuahuense yo creo que aquí se va a tener que hacer ya acciones porque los recibos de la luz de las viviendas han llegado hasta en un 300% en su alza estas gentes que manejan la comisión federal de electricidad y estos gobiernos ciegos sordos y sobre todo de mala voluntad que no entienden la necesidad de nuestros pueblos no están haciendo nada por parar en seco a esa dependencia y decirles que no hagan esos cobros tan elevados e injustos e inmorales hasta criminales en algunos miren el día de ayer me tocó ver un caso de un señor que tiene una casita de dos cuartos y que le llegaron en delicias en una de las colonias ahí escuché en uno de los radios 6 mil pesos de donde absurdo 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 se subieron mil pesos hasta dos mil pesos en este mes todos los recibos de la luz en toda esa región lo subieron o sea tiene que pararse ese criminal uso de cobro de la comisión federal de electricidad y si no pues vamos a tener que entrarle compañeras y compañeros todo el pueblo vamos a tener que parar esos abusos de la comisión federal de electricidad y defender a nuestro pueblo sin tintes de ningún ahorita agarran tintes y no más ganan los que se meten ahí a manejar esos asuntos por eso repito la UNTA es la única organización autónoma que no tiene colores de ningún partido y que no tenemos injerencia con ningún gobierno ni en ningún municipio ni del estado ni del federal esto vamos a tener que tomar cartas en el asunto ya hay muchas quejas y bueno pues hay que atorarle ¿no? pero ya no vas a que organizarse ¿verdad? otra vez hay que organizarse ya lo hicimos hace como cinco años se pararon y ahorita están haciendo su agosto nuevamente con nuestra gente y sobre todo con la que menos tiene pues que pena mira nos está viendo Oscar González Sonny Salmón y Pati Hermosillo de Moki te manda saludos ah Pati un saludo Pati tengo algunas lunas que no te saludo volviendo al tema final Mario ¿qué expectativas tenemos con la política agrícola de López Obrador? tú como dirigente de UNTA ¿cómo lo ves? bien vamos a estar muy 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 listos ya ahorita estamos trabajando nosotros no vamos a esperar al primero de diciembre que entre López Obrador ya estamos analizando los proyectos los temas las reglas y las normas que están mandando en los diferentes programas del campo mexicano ya las estamos viendo ¿verdad? vamos a estar muy 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 listos y creo que los invitamos al 28 de noviembre vamos a cimbrar el corazón de la república para decirles aquí estamos este gobierno podrido de Peña Nieto ya se va y no nos cumplió y viene un gobierno nuevo o nos cumple o aquí está la fuerza de nuestro pueblo ¿sale? está muy claro está muy claro a lo que vamos sea quien sea ¿pero qué posibilidades tú lo ves? ¿han tenido acercamientos con el futuro secretario de Agricultura? nada todavía no hay nada no hay nada en el Consejo Nacional de la UNTA y del FAC del Frente Auténtico del Campo estuvo el subsecretario de Agricultura pero de los que ya se van de los que ya se van no ya estuvo Héctor René que es el de coordinaciones el ingeniero Héctor René de Zagarpa que es el el de coordinaciones de la Zagarpa a nivel nacional ya se va esa gente estuvo el director del corporativo de la Financiera Nacional de Desarrollo ahí con nosotros pero es gente que ya se va la gente que está entrando está con apenas está agarrando la onda está con con la guardia ostura y luego pues obviamente tenemos que esperar los plazos pero los plazos de cosechas y de cultivos cuando estaríamos no no es que necesitamos ver si va a cambiar la política López Obrador si va a cambiar los aranceles o va a cambiar o qué es lo que va a permitir que entre los granos de otras naciones del mundo o qué facilidad nos va a dar para que produzcan el grano los compañeros en todo el país o sea necesitamos que abran a ver qué es lo que van a tratar e ir minimizando y lograr nuevamente la soberanía alimentaria en nuestro pueblo mexicano algo muy concreto que te quiero preguntar que a mí se me hace fundamental ya no ya no vamos a dejar a un lado Mario las ganancias o las utilidades de los agricultores el consumo de millones de mexicanos no es posible que México tenga ese mala reputación de ser el principal país que importa maíz o sea no puede ser no puede ser tenemos todo para producir no me cabe no me cabe tenemos tantos terrenos tanto qué qué es lo que propone UNTA en ese sentido UNTA ya 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 tiene mucho avance en ese en ese sentido del maíz por ejemplo en el estado de Guerrero nuestra gente de la UNTA ya tiene centros de acopio así sí centro de acopio o sea estamos adelantados que nosotros sí 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 aquí aquí estamos sueltos todavía porque los grandes productores pues van al vaivén de la producción y venta así es que nos fueron induciendo no pues a sembrar alfalfa para que los que tienen vacas agarren alfalfa gratis o la agarren barata entonces hubo un desorden en la producción de alimentos aquí pero auspiciados a oscuras con estos malos gobiernos para que nadie se metiera en broncas y todos esos grandes productores que son y fueron los amigos de ellos pues no sufrieron ellos hicieron sus carteras de dinero bastante acolchonadas ¿y por qué la gente prefiere muchas veces sembrar Mario chile jalapeño que maíz y frijol? bueno en las áreas esas si se siembran con contrato hay gente que le va bien tiene sus contratos pero son escogidos el que se arriesga en un pedazo y no se acomoda o no quiere que le lastimen su precio con el intermediario y el coyotaje que se mete ahí en medio lo hacen garras te lo hacen garras entonces pues es un producto perecedero que o lo vendes o se te echa o se echa o se hace rojo y te lo mandas al chipotle o sea hasta se apresta para una especie de extorsión agrícola o me lo vendes a tal precio igual la alfalfa o me la vendes como te la quiero comprar ahí está tirada en la tierra o viene la lluvia y te la moja y se va a la mitad de precio y si viene otra lluvia ya no va ya pierdes todo pierdes todo ni siquiera sacas el costo de producción ni el empaque vas a sacar ni siquiera el corte y el achorice y la empacada y los gobiernos bien gracias y los gobiernos viviendo el sueño en el limbo de la política mexicana es una tristeza es increíble es increíble fíjate yo le voy a platicar una anécdota pero bien botana se va a reír y ríase con ganas cuando conocí a Mario pues ya le decía yo nosotros vivíamos en Mioki estudié en esa famosa secundaria familia Stege que estaba en una cuadra de la estación del tren y obviamente algunos de nuestros compañeros pues sus papás tenían unas parcelas y una vez nos invitaron Mario a limpiar la cebolla ahora les voy a dar para que vayan al cine y sus sodas y vamos dos o tres obviamente pues uno se sacaban su lanita y todo eso pero lo más divertido en lo que se trata de su servilleta es que nomás aguanté dos horas ahí porque no crea que porque tiene uno que agacharse y se agacharon y ir limpiando la hierba y todo eso las ampollas hombre no no filas me reír de la raza algunos días ¿cuántos días te quedaron las ampollas? de ampollotas ahí y todo feliz de la vida y en aquel entonces fíjate que cómo era que la misma la misma gente se encargaba de producir y vender la cebolla estamos hablando hace ya 40, 50 años sí, sí pero no estaba todavía la mafia del monopolio de los de los grandes comercializadores mira no nomás en la cebolla la gente de campo las ampollas que te salieron a ti de aquellos años sí aquí todo la gente del campo se las lleva gratis a diario fíjate nada más en el maíz en el frijol en la en la soya que se producía ¿te acuerdas la soya? sí, cómo no sí ya no se produjo ya todo todo se acabó ¿verdad? en las avenas en todo el campo mexicano lidiando los animales y ya la avena pues ya está comercializada por grandes empresas ya la avena ya no se consigue así suelta ni nada ya en sus bolsitas bien empaquetadas y a un precio ya ya no así es o sea un precio que este gobierno que no impacta recupere la soberanía alimentaria de nuestro pueblo vamos a hacerle propuestas muy claras por parte de UNTA y de la gente que vamos a tener un encuentro en Chapingo los dirigentes de UNTA con los profesionales de la materia vamos a estar allá en Chapingo para aportarle al gobierno de López Obrador nuevo ahí va a haber especialistas vamos a estar y va a haber gente de todo el país para aportar ideas para cambiar el rumbo de la política agrícola en México esperemos que lo logremos te vamos a pedir que nos tengas al tanto Mario vamos a ver vamos a ver si es cierto que este gobierno quiere ayudar y cambiar estamos en expectativa esa verdad mira nos está viendo Ricardo Carnero no sé si es ya nuestro amigo abogado de Delicias ya tengo un tiempo que no lo veo Rosy Modesto también te manda salud gracias en la que realmente pues aquí tiene usted a Mario Lerma realmente como le digo si usted lo ha escuchado los últimos meses especialmente por su postura en contra de la instalación de la cervecería Heineken en la que nosotros pues también hicimos comentarios contrarios Mario fíjate que tristeza cuando mira yo tengo un lote que era de mi abuelo agrícola en frente de la Heineken si es un lote agrícola ahí por donde está la parte de salitre y todo eso si eran las tierras más salitrosas y en aquellos años cuando llegó el proyecto de la cervecería recuerden que era una cervecería Coctemus verdad que era la cervecería Coctemus de Carta Blanca que vino Salinas y engañó y puso una piedra y ya no volvió y te acuerdas que fueron muchos años de engaños en esas cosas a nosotros como 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 vecinos de ahí de la ciénaga de Meoqui nos dijeron fíjate que tristeza Gerardo y esto lo tiene que saber la gente porque estos malos gobiernos del PAN tanto en el municipio de Meoqui como aquí en el gobierno del estado nos dijeron a nosotros en ese tiempo que el gasoducto porque la cervecera necesita el gasoducto lógico para sus trabajos y que la toma estaba ya en la termoeléctrica en Delicias la toma principal y que se iba a ir por todo lo que es el área federal de la carretera hasta la cervecera bueno así no lo plantearon en aquel entonces de repente cambian las cosas se mete la geniquen se coluden estos malos gobiernos tanto del estado como los municipios ahí ahí les lavaron y les metieron ahí les sobaron les sobaron la manita a toda la gente que está ahí y que desgraciadamente repitió el gobierno fíjate nomás no me voy a meter en eso no me voy a meter en eso desgraciadamente están los mismos pero bien ¿qué hicieron? pues no partieron el gasoducto Gerardo por medio de Delicias por medio Meoqui lo pasaron donde hay escuelas hay kinders hay gaseras hay gasolinerías todo eso estos podridos gobiernos del pan del gobierno de Chihuahua y de Meoqui y de Delicias también el de Delicias repitió fíjate nomás esa persona tan ignorante que es presidente de Delicias nos falta más no son muy ignorantes tanto el de Meoqui también está muy ignorante yo creo que ni secundaria tuvieron esas gentes la verdad hay que los deberían demandar a la secundaria nocturna a esos presidentes fíjate metieron el gasoducto por medio pueblo de Delicias y de Meoqui nosotros ahí en Meoqui trajimos 300 gentes de unta en media hora tapamos con pala el hoyo que hicieron con retroexcavadoras también lo lo vimos en media hora tapamos lo que ellos con una máquina hicieron y ¿qué crees que los gobiernos no hicieron nada? nada fue bastante el pago que les dieron o no sé pues es que digo es que es ilógico permitir una cosa de esas ojalá y no pase alguna desgracia en alguna de las líneas esperemos en Dios que jamás llegue a pasar nada ¿sí? y por ahí se metieron y por el área verde hay una de la gente en el salado ¿recuerdas el salado? ahí donde se bañan los niños y hay familias comiendo los domingos pues por ahí lo metieron el gas por ahí hicieron hoyos y les valió les valió sombría todos los árboles y los álamos que están en la orilla bueno pues si los queman con temas con temas un tubo enterrado ¿no? entonces te digo porque yo tengo fotografías y ahí donde estaban las raíces de todos esos árboles ahí la máquina rasgaba y ahí metieron el tubo ¿no? nadie nadie más que la gente de la UNTA que fueron 300 gentes que tapamos ahí y todo el pueblo estático el pueblo dormido de mioc y de delicias ya nos hemos dado cuenta de mi mioc y de delicias siguen siguen dormidos hay que recetarle a nuestro pueblo una pastilla de esas que ¿cómo se llamará Gerardo? para que despierte ¿no? ¿cómo se llamará esa? pues con una garra amor a nuestro pueblo con una garra les falta les falta amor mira Mar ya se nos terminó el tiempo obviamente con Mario las pláticas se alargan tiene muchos temas conoce mucho de la problemática de nuestra agricultura y pues ya ya nos avisó que va a haber un buen un gran movimiento a nivel nacional el más importante en la era moderna de México fíjense bien espérame le voy a pasar y con eso Mario se despide del programa la importancia de ese movimiento Mario tienes la cámara y con eso nos despedimos bien amigos nos vemos permíteme nos vemos aquí nada más el próximo lunes sin falta en cultura cultura y política hasta entonces muchas gracias Gerardo me despido enviando un abrazo solidario y fraterno hasta donde llegue la voz y la imagen de este de este hombre que pone su vida y su corazón para ayudar a nuestro pueblo de Chihuahua los invitamos a la marcha multitudinaria a la marcha de los hombres y mujeres del campo y las comunidades de México la más grande la más grande en la era moderna de México vamos a estremecer el zócalo de la ciudad de México y vamos a conjuntar más de 200 mil almas hombres y mujeres libres autónomas para decirle a Peña Nieto que no cumplió y para decirle a este gobierno que viene que cumpla y si no ahí nos va a tener presentes luchando por nuestro pueblo muchas gracias buenas noches a todos